Salud, amigo. Cicerón. Salud, en seis y un quinto. Un quinto. Ahora, ¿cómo estás? Uno, uno, tres quintos. Con dos y un quinto. Muy bien. Cicerón, en balón. Vienen veintisiete. Ya no carmo ya. Cuarenta, cincuenta y ocho. Cuarenta y siete, cuarenta y tres. Cincuenta y cuatro. Cicerón, cincuenta y medio. Uno, uno. Cuánto va? Siete más cien. Ya. Bien con los controles. Bien. Uno, ocho con dos y dos.